Esta es la finca Marta en el municipio de Caimito, donde cobra vida un proyecto agroecológico que busca materializar una comunidad agraria sustentable. Somos apicultores durante los últimos ocho años, hemos ido incrementando nuestro número de comenas, ya tenemos productos que incluso ya están certificados, nos hemos dedicado a las hortalizas en los últimos años, es nuestra producción principal. Hasta aquí llegó el vicepresidente cubano Salvador Valdés Mesa para intercambiar con este productor que busca incorporar 10 hectáreas más de tierras al tener contrato con la Zona Especial de Desarrollo Mariel. Más tarde, Valdés Mesa, acompañado por la miembro del buro político y primera secretaria del partido, Gladys Martínez Verdecia, y el gobernador Ricardo Concepción Rodríguez, visitó la UAB de Producciones Diversificadas José Martí de San Crisóbal, entidad que elabora distintos tipos de productos destinados al consumo local. Lo que tenemos y lo que vamos a tener va a depender de nosotros, así como esto, este es un buen ejemplo, pero va a depender de nosotros, de nuestro esfuerzo. El ahorro es la principal fuente de recursos que nosotros disponemos y la reutilización del buroquipo, no se puede botar nada, y esta industria es un ejemplo, son dignos de reconocimiento y dignos de imitar. Como colofón de su visita, Salvador Valdés Mesa intercambió con autoridades el territorio y llamó a laborar con mayor organización y disciplina en consonancia con la estrategia que asume el país en tiempos donde se necesita de mucha creatividad y compromiso social. Desde Artemisa, Alexander Sos y José Luis Guía, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.